Nunca podrás controlar a tu cerebro. Él te controla a ti, como si fueras una marioneta. Para fingir que estamos gritando, bajamos la voz. La magia falsa es real, y la magia real es falsa. Nunca conoceremos al mejor asesino del mundo. Las personas tartamudas tienen lag en la vida real. Hay probabilidades de que en este momento estés en coma, y todos nosotros simplemente seamos parte de tu imaginación. Las personas sin hogar no pueden ser puestas bajo arresto domiciliario. Es prácticamente imposible decir la letra P con la boca abierta. A medida que creces, tu miedo a que los fantasmas entren a tu casa es reemplazado por el miedo a que los ladrones entren a tu casa. Si ves un baño en tus sueños, nunca lo uses. Técnicamente, los pájaros crecen en los árboles. La comida para perros se comercializa para que las personas la veamos sabrosa, aunque nunca somos nosotros los que la probamos. Las tortugas de mar nunca conocen a sus madres. Tu pulgar no hace ruido cuando chasqueas los dedos. Antes de la invención de la grabación, probablemente solo podías escuchar tu canción favorita un par de veces a lo largo de tu vida. En este momento, una gran parte del cielo está debajo de tus pies. Casi nadie ha visto un taxi cargar gasolina. Un bebé de un año podría comer una banana del tamaño de su brazo, pero un hombre adulto no puede. Los millonarios únicamente experimentan calor o frío extremo si es por placer. Los peces no saben que están mojados. Cuando le pisas un pie a alguien, abre la boca, como un bote de basura. Todos los hombres están atrapados en el cuerpo de una mujer, hasta que nacen. Si lo piensas bien, los puños son el arma biológica más utilizada de la historia. Nunca usas tu voz cuando pronuncias la letra S. Todos los días hay menos personas mayores que tú en el mundo. Hay probabilidades de que el universo ya haya terminado, y solo estemos esperando a que ese fin nos alcance, como fichas de dominó cósmicas. La mayoría de las personas únicamente han tocado metal congelado. Tu lengua está tocando tus dientes todo el tiempo. De hecho, ahora mismo te estás tocando los dientes con la lengua. Una herencia es como un loot que te deja un familiar después de su muerte. Si lo piensas bien, ganar no es un logro, ya que acabas de ganarle a muchos perdedores. El patinaje sobre hielo es técnicamente un deporte acuático. Pisar caca humana es más perturbador que pisar caca de animales. Tu cerebro es capaz de recordar que olvidaste algo, pero no es capaz de recordar qué fue lo que olvidaste. Los humanos son la única especie que planea cómo morir. No tocar probablemente sería algo muy perturbador para leer en braille. Los humanos son los únicos animales que beben leche fría. Aunque estamos hechos de huesos, la mayoría de nosotros nunca ha tocado huesos humanos. Cuando cierras los ojos para ir a dormir, en realidad únicamente te miras los párpados hasta que te desmayas. Todo es un arma mortal si se usa correctamente. Quizás si te hubieras despertado más temprano, podrías haber evitado la muerte de alguien. No existe una sola opinión en la Tierra en la que todos estén de acuerdo. Es completamente imposible decir el número pi al revés. Si tienes un gemelo idéntico, entonces puedes verte en tercera persona. A pesar de que nunca la has chupado, puedes saber perfectamente a qué sabe la pared. Un hombre que camina con un cuchillo en la calle es más sospechoso que un hombre que camina con cinco cuchillos. Los policías corruptos son criminales en cubierto. Tu mano derecha nunca tocará tu brazo derecho. Dependiendo del tamaño del círculo en el que corras, puedes parecer un loco o una persona normal que sale a correr. Todas las personas que has conocido piensan diferente a ti. La persona que crees que eres únicamente existe en tu cabeza. Las personas pobres de los países más pobres son delgadas. Las personas pobres de los países más ricos son gordas. Nadie puede recordar toda su vida a detalle. Solo pequeños recuerdos borrosos. Técnicamente puedes vivir el resto de tu vida sin respirar. En este momento hay más asesinos fuera de la cárcel que dentro de la cárcel. Quizá algún día las prótesis sean tan avanzadas que las personas se cortarán parte de sus cuerpos para poder funcionar mejor. Si lo piensas bien, el ratón de los dientes paga en efectivo para comprar partes de cuerpos de niños menores de edad. Nunca te das cuenta de lo fuerte que masticas hasta que accidentalmente te muerdes la lengua. Lo que te hace parecer millonario no es cuánto dinero ganas, es cuánto dinero gastas. Los amantes de la carne y los veganos aman a los animales, solo que de maneras muy diferentes. El mejor mentiroso que conoces no es el mejor mentiroso que conoces. Piénsalo. Un hombre caminando por la calle sin camisa es espeluznante, pero si empieza a correr de repente se vuelve normal. Para quedarte dormido, primero tienes que fingir que duermes. Alguien en algún momento de la historia probablemente murió ahogado en la misma agua que acabas de beber. Hay probabilidades de que los latidos del corazón de alguien estén perfectamente sincronizados con los tuyos. Nunca sabes a qué saben tus dientes. Una ventana es básicamente un agujero enorme en tu pared. Si lo piensas bien, nunca te frotas los ojos, te frotas los párpados. La cantidad de veces que tu ojo izquierdo ha parpadeado es completamente diferente a la de tu ojo derecho. Los humanos somos la única especie en el mundo que no puede defecar cuando lo necesita, y en cambio tiene que aguantarse hasta llegar a un baño. Todos nos quedaremos huérfanos en algún momento de nuestra vida, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Si lo piensas bien, el café te despierta más rápido si te derramas un poco encima. Si lo piensas bien, tus codos nunca tocarán tu espalda. Todo lo que escuchamos o vemos ocurrió en el pasado. Hoy en día las personas pueden hablar solas en voz alta por la calle y no parecer locas, siempre y cuando lleven audífonos. Tener fotos de nosotros mismos en nuestros ataúdes cuando muramos, ayudará a los excavadores dentro de mil años a descubrir cómo éramos. Es completamente imposible vivir en una casa abandonada.